Ocho minutos pasan de las nueve de la mañana, vamos con la próxima entrevista, cambiamos de tema. Así es, vamos a hablar de economía porque un estudio de la consultora CPA Ferrer, que fue elaborado a pedido del Banco Hipotecario del Uruguay, concluyó que los deudores en unidades reajustables de créditos para vivienda no fueron perjudicados en comparación con los deudores en unidades inexadas. Gracias. Este informe se conoce mientras en el Parlamento hay un apoyo político para votar, un proyecto de ley que plantea una solución para los deudores del BHU en unidades reajustables. Para esto vamos a hablar ahora con Alfonso Capurro, él es economista y también socio de CPA Ferrer. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, esta conclusión central que llega el estudio que ustedes realizaron, ¿de alguna manera derriba un poco el argumento central que tienen los deudores justamente de unidades reajustables en su argumento? A ver, el informe que hicimos nosotros analiza distintas dimensiones del caso, que es un caso obviamente bastante complejo, ¿no? Y obviamente hay un problema y hay un problema que evidentemente requiere alguna solución. Las soluciones que requiere este problema pueden tener distintas consecuencias y pueden tener distintas motivaciones, ¿no? Y como tú decís, uno de los argumentos es que hay un perjuicio por el hecho de haberse endeudado en unidades reajustables. El análisis que hicimos nosotros concluye algo diferente, o sea, concluye que en realidad la unidad reajustable no necesariamente perjudicó a los deudores. Es un análisis, digamos, teórico y son simulaciones, hay que mirar caso a caso, porque puede haber casos específicos que tomaron créditos en distintos momentos donde eventualmente sí la unidad reajustable puede haberlos perjudicado. La razón de la conclusión nuestra es, capaz que, no sé si vale la pena explicar un poquito más la UR y la UI, que capaz que todo el mundo no tiene claro qué es, ¿no? La UR nace como unidad reajustable a mediados de los 70, en un entorno donde Uruguay había mucha inflación y donde el salario real estaba cayendo, ¿no? Entonces se creó esa unidad justamente para ajustar los préstamos hipotecarios de manera que el valor de las cuotas de los préstamos acompañe la evolución de los salarios, ¿no? La UR crece con los salarios de las personas, entonces si uno tiene un crédito donde sus obligaciones van atadas a los salarios, en principio no debería tener un problema de capacidad de pago, salvo que pierda el empleo, pero eso es parte de los riesgos del mercado, digamos, ¿no? Entonces la UR tenía esa filosofía, justamente evitar que la inflación licuara salarios y que afectara la capacidad de pago de las personas. O que tu salario se estanque, no lo pierdas, pero el índice general suba más y sube tu salario. Después hay casos personales, vos te podés quedar trancado en una mala posición y el índice general sube más, o al revés, te puede ir mejor que el resto del mercado, pero como solución de mercado evitaba el problema de que la inflación licuara los salarios. Eran épocas, estamos hablando de inflación de 80, 90, 100% y donde los salarios cambiaban mucho. O sea, la proporción de lo que ibas pagando iba a ir siempre en relación a, por lo menos al promedio de los salarios. Al salario del mercado, exacto. Y eso funcionó así durante mucho tiempo y son una parte del problema, ¿no? Después de la crisis del 2002 nace otra unidad que es la unidad indexada, que la unidad indexada va atada a la inflación, no necesariamente a los salarios. Y es una unidad de cuenta distinta y ahí sí los créditos se ajustan, cuando uno toma un crédito en UI, se ajustan en función de la inflación. Si tu salario crece por encima de la inflación, va mejorando tu capacidad de pago del crédito y si tu salario crece por debajo de la inflación, si perdés poder adquisitivo, te cuesta más pagar el crédito. En general, cuando uno mira la historia, cada pregunta relevante y lo que tratamos de analizar nosotros en el trabajo es, bueno, y a largo plazo, cómo se mueven la UR y la UI entre ellas, digamos, cuál sube más que la otra, ¿no? Entonces, un primer tema a tener en cuenta es que en un país como el nuestro, que crece poco o menos de lo que quisiéramos, pero que crece, la productividad crece poco, pero crece, los salarios a largo plazo, en términos reales, crecen. Y eso quiere decir que la UR, a largo plazo, crece un poco más que la UI. Depende del momento que uno mire. En general, la UR, en promedio, podríamos decir que crece entre 1 y 1,5% más por año que la unidad indexada, porque eso es lo que refleja el aumento del salario real. Si uno mira una serie muy larga de Uruguay, afortunadamente para los trabajadores uruguayos, el salario real a largo plazo va creciendo en poder adquisitivo. Esa noticia que es positiva, digamos, para los trabajadores en su conjunto, en la medida de que su salario quiere decir que está creciendo por encima de la inflación, o sea, empiezan a ganar más en términos reales. Para el que tiene la deuda en UR, lo percibe como perjudicial porque dice, bueno, si lo hubiera tenido en UI, subiría menos la deuda. Creo que ahí empieza el meollo de la cuestión de por qué podría estar perjudicado un deudero en UR. Ahora, eso podría ser perjudicial para un deudero en UR si los créditos fueran exactamente iguales en términos de condiciones. Y lo que sucede en general es que las tasas de interés de los créditos en UR y en UI son distintas. De hecho, más o menos... Son más bajas en UR porque sería la forma de explicar. Son más bajas en UR, más o menos es la diferencia entre tasas más o menos compensa ese diferencial. Lo mismo pasa, Paula, con los bonos que emite el Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo también emite bonos en una unidad parecida a la UR, que es la unidad previsional que se llama, pero que ajusta igual que la UR, y los bonos, emite bonos en unidades indexadas. Las tasas no valen lo mismo porque, del otro lado, el que compra un bono uruguayo entre esas dos unidades es indiferente entre uno y otro si el diferencial de tasas más o menos compensa la evolución de las dos variables. Entonces, ¿qué sucede en el caso concreto de los créditos? Lo que hicimos nosotros en el trabajo, hicimos simulaciones para atrás desde el 85 en adelante y simulamos que cada mes venía Nicolás Batalla y tomaba un crédito y lo podía tomar en UR o en UI. Entonces miramos qué pasaba a lo largo de 22 años con la UR y con la UI, asumiendo que había un diferencial de tasas de un punto. Y hay otra condición más que hace que los créditos en UR y en UI sean distintos. Los créditos en UI, el valor de la UI se ajusta todos los meses y todos los meses, en el caso del banco hipotecario, se ajusta la cuota. Y en el caso de los créditos en UR, la cuota se ajusta una vez por año. Entonces, vos definís tu cuota en UR, queda chata y al año siguiente se ajusta. La cuota en UI va saltando todos los meses. Todos los meses vas pagando un poquito más. Entonces, al final, si uno quiere evaluar cuál es el efecto desde la óptica del deudor, hay que mirar qué pasó con la UR y con la UI a lo largo de la vida del crédito de Nicolás Batalla, qué pasó con el diferencial de tasas y cuánto pesa ese mecanismo de ajuste que es distinto. Entonces, hicimos, al final, simulaciones teóricas, son casos teóricos, no son de los deudores que están reclamando hoy, sino que son personas teóricas. Eso nos dio 192 simulaciones con créditos de 20 años cada uno. El último que simulamos fue un crédito originado en el año 2002 que venció el año pasado, por ejemplo. Y para esos 192 casos, la conclusión es al revés de la que está en el reclamo, de que en promedio los créditos en UR fueron más convenientes que los créditos en UI por la combinación de lo que pasó con la UR, lo que pasó con la UI, el diferencial de tasas y los mecanismos de ajuste de cada una de las cuotas. Son muy pocos los casos estos simulados donde el crédito en UR costó más caro que el crédito en UI. Y a raíz de las simulaciones que ustedes hacen y que dan todos estos números, en esos casos en los que sí hubiera sido mejor o conveniente el crédito en UI, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál te parece a vos que tendría que ser la solución para esas personas? Pero son dos cosas... A ver, de nuevo, el trabajo nuestro en realidad es teórico en el sentido de que estamos hablando de casos que son teóricos, ¿verdad? Sí, sí, hipotéticos. Y a su vez estamos asumiendo que todos ellos cumplieron todos sus pagos y que no tuvieron refinanciaciones. Claro, hay que ver caso a caso. Es probable, cuando uno mira los casos de las personas que están reclamando hoy, que haya existido refinanciaciones, es probable que muchos de estos créditos hayan atravesado la crisis del 2002 y hayan perdido empleo, hayan tenido dificultades severas con su salario, con su empleo, con dificultades de pago. Y ahí sí las refinanciaciones empiezan a tener otro costo. Pero eso vale para la UR y vale para el UI. O sea, no es un problema de la UR, es un problema de que perdiste tu empleo o de que tuviste dificultades de pago y eso le pudo haber pasado a un deudor en UR, a un deudor en dólares y a un deudor en UI. Es interesante porque seguramente muchos deudores en UR nos están mirando y pueden sacar esa conclusión. Bueno, a mí me pudo haber perjudicado y voy a reclamar, pero en realidad hay que tener todas estas variables en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta porque al final la solución que uno diseña tiene que atender cuál es el problema de origen. Porque si efectivamente, si la UR no es el problema, entonces no habría por qué refinanciar todos los que deben en UR, sino que en realidad habría que mirar caso a caso y buscar una solución. Porque aparte no se va a terminar solucionando el problema, digo, el deudor va a seguir enredado si no se soluciona el problema de raíz, me refiero. Bueno, por eso, hay un problema de fondo que evidentemente requiere una solución y por eso el sistema político tomó la decisión de dar alguna solución. La verdad es qué solución le das vos y qué efectos tiene esa solución, porque al final la solución cuesta dinero, cuesta mucho dinero, son más de 550 millones de dólares. 590. 590, por lo menos lo que se había trascendido del proyecto original, hoy puede haber otras versiones con menor costo. Y ese es el costo que cuesta hoy, que es el dinero que se dejaría de cobrar por reestructurar, pero tiene otros efectos porque al final el tipo de solución que uno dice, también genera incentivos y genera señales y puede generar inequidades y puede generar efectos a futuro sobre lo bien o mal que funciona el mercado de crédito y eso no sabemos cuánto cuesta, pero tiene efectos también a largo plazo. Apoyado entonces en el estudio, entonces solo para cerrar esta parte, tú entendés que es necesario revisar las refinanciaciones que propone el proyecto de ley y también las condonaciones. Y bueno, sí, yo diría que sí, que las razones... No llega a proponer una medida sustituta, pero sí considera que hay que revisarla. No hicimos, el trabajo no pretende decir si el proyecto está bien o mal y si esa solución es la mejor o es otra. Simplemente dar un poco de información de contexto para entender en qué contexto se toma la decisión y en qué contexto la motivación de esta solución es correcta o no. La duda que me queda es, tomando entonces esta conclusión a la que llegan a partir de las simulaciones, ¿dónde radica esa percepción de parte de los deudores en UR de que fueron perjudicados por la evolución de la UR? Y como pregunta subordinada, agrego, ¿puede haber ocurrido que en determinados momentos, porque ustedes toman los 20 años, que en determinados momentos no estuviera esa tendencia y el UR sí se ajustara de una forma que los perjudicara en relación a la UI? Y ahí se dieron algunos problemas de pago y entonces ahí entraron en la refinanciamiento. Puede haber ocurrido, sí, Nicolás, porque recién hacíamos algunos comentarios sobre la evolución de largo plazo de la UR y la UI, pero la historia te muestra que los salarios reales tienen ciclos, ciclos de mucho crecimiento y ciclos de bajo crecimiento. Entonces, puede haber pasado, le puede haber pasado a algún deudor específico que tomó un crédito en un momento en el que los salarios crecieron mucho en términos reales y ese crédito le costó caro en relación a lo que hubiera costado crédito en UI. También vale el inverso. En un periodo en que los salarios reales cayeron, justamente la UR es un seguro contra eso y un deudor que tomó ese crédito seguramente le costó más barato que lo que hubiera costado para darlo en UI. O sea, vale para un lado y vale para el otro. Todos estos razonamientos y estos datos apuntan a que hay una infinita posibilidad de situaciones individuales. No deberían haber sido atajadas por los servicios del banco en la medida que, bueno, que cada familia tiene que pagar lo que tiene que pagar, pero puede verse afectada por fenómenos de este tipo. Seguramente son muchos casos individuales y por eso en general el tratamiento que le ha dado el banco, o que le dan los bancos en general, son caso a caso. El problema es que a veces las soluciones, caso a caso, son como lentas y no terminan de ser una solución genérica. Parense haber faltado en este caso. Y una solución genérica que sea al barrer y que esté motivada en un diagnóstico de reño tampoco parece ser como la solución óptima. Ahí, otro punto que me parece que es importante destacar es, ustedes toman este estudio en relación a los 20 años, digamos, sin el refinanciamiento. Me da la impresión, y corregime, que la mayoría de los casos que estamos hablando ahora ya son con refinanciamiento, porque si no ya se hubieran terminado de pagar esas deudas que se adoptaron en UR. Ahí, ¿también se cumple que en el refinanciamiento en UR y en UI se ven beneficiados quienes lo tenían en UR y en UI o ya no? No hicimos las cuentas, supongo que sí, Nicolás, pero obviamente si uno lo mira desde la óptica de los deudores, esos deudores que tuvieron problemas de pago en algún momento, seguramente lo que les pasó es que acumularon muchos intereses y acumularon mucho capital, y eso es parte de repente de lo que está detrás de las motivaciones de algunos de los que proponen soluciones, porque dice, bueno, este deudor tomó un crédito de X, ya pagó X y todavía debe mucho más. Y bueno, debe mucho más porque no pudo pagar en su momento y porque se fueron acumulando intereses y porque... Pero es un problema de la refinanciación, no es un problema de la UI. Entonces, si es un deudor que tuvo un problema porque perdió su empleo o porque no pudo pagar, se verá una solución. Y además, hay otro problema del mercado financiero en general, el mercado financiero es un mercado complejo que tiene una característica que a veces se conoce, es bastante obvia, pero se conoce poco y se ha estudiado mucho a nivel académico, que es los problemas que genera la simetría de información. Vos podés tener un deudor que no pagó y es muy difícil a veces para un banco saber si ese deudor no pagó porque tuvo problemas o porque no quería pagar. Hay de los dos, en todos lados hay de los dos seguramente. Y ahí también entra otro tema que ya sale del informe también y es... Bueno, hacía muchos años que no hablábamos de reestructuración de deudas, que era algo que a fines de los 80, a principios de los 90, era bastante común. Eso tiene un efecto también en la credibilidad y eventualmente la certidumbre que tienen quienes te van a prestar el dinero después para fijarte una tasa de interés porque no es lo mismo reglas que se cumplen que reglas que no se cumplen y eso si no tiene que ser incorporado también en la ecuación del negocio. Alguien tiene que pagar esto. Y eso hoy en principio la solución va a costo del patrimonio de las entidades que son BHU y el Banco Hipotecario Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda. Pero a futuro, digamos, si estas son las reglas de juego, habrá que contemplar... Será parte de los costos, ¿no? Porque es parte de los costos que el sistema tiene que cubrir. Y también te puede generar situaciones de inequidad. Porque vos hablabas, Leo, de algún caso de gente que no pudo pagar y, bueno, evidentemente el sistema no le dio una solución. Capaz que había dos personas que perdieron su empleo, una no pagó porque eligió no pagar y otra hizo un gran sacrificio para pagar y pagar y pagó. Y esa persona va a venir a reclamarnos porque le hubiera correspondido también un descuento si no hubiera pagado. Ustedes en el trabajo también hablan de fallas del mercado en el negocio bancario. ¿A qué apuntan con eso? ¿Qué es importante destacar ahí? Y, bueno, porque este tipo de soluciones en general... O sea, el mercado bancario funciona con fallas... Hay una gran falla de asimetría de información, que es el problema que tienen las entidades financieras, que les cuesta distinguir la calidad de la persona, la calidad crediticia de una persona y la voluntad de pago de una persona que viene a solicitar un crédito. Y eso ha merecido estudios importantes y hay varios premios Nobel que han ganado premios Nobel por formalizar y por entender los efectos de este tipo de canales. Un problema es el riesgo moral y otro problema es la selección adversa. El riesgo moral es tu problema para distinguir la voluntad de pago de una persona. Vienen dos personas a pedirme un crédito y las evalúo, en principio son iguales, pero yo no tengo capacidad a veces de evaluar si tiene ganas de pagarme o no, si tiene voluntad de pagarme o no. Solamente mirando sus... Lo que pueda de información. Entonces, cuando emergen soluciones que lo que hacen es reestructuras generalizadas, en realidad puede haber a futuro menos incentivos a pagar. Bueno, me voy a tomar un crédito porque total, capaz que el día de mañana hay una relación genérica y no lo pago. Entonces, eso el sistema lo termina incorporando como parte de los costos. Es un tema de probabilidad de que me paguen o no y yo necesito cobrar tasas de interés que me cubran los costos de pagar. Entonces, cuando hay soluciones de este tipo que lo que hacen es eventualmente agravar los problemas de asimetría de información, el sistema empieza a funcionar de otra forma y puede tener efectos sobre la cantidad de crédito, sobre los costos de crédito futuro. Muy bien. Y esos son costos, digamos, que recién hablábamos de costos de 590 millones de dólares, que es lo que cuesta la solución hoy. Pero, ¿qué efectos puede tener esto a largo plazo? No está calculado. ¿Y cuánto le puede costar? Si esto termina en tasas más caras o en menos crédito disponible o en un sistema que funcione peor, no está claro. Pero son temas que tendrían que estar arriba de la discusión y que no están. Alfonso Capurro, socio de CPA Ferrer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, es un insumo interesante para la discusión. Muy bueno. Gracias.